...tanto que hicimos y todo lo que hemos vivido, sabes, fue cosa de dos, que lo sé yo. No quiero que a la cosa es going down, todo lo que quiero eres tú. Ay, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres en la vida? Ella todo lo que quiere eres tú. ¿Tú qué es lo que quieres? Yo quiero mi cabello de regreso. ¿Tú qué quieres en la vida? Dime 682-3450, 619-688-2000. Ay, ¿qué te cuento? Que hoy íbamos a tener un programa muy divertido. Yo iba, este, a venir una invitada que es muy, muy divertida. Ella es Xochitl Amarillas. Si te acuerdas que hemos platicado con Xochitl Amarillas, ¿no? De el programa de Como Cada Mañana. Pero bueno, tuvo, este, no sé, ¿qué habrá tenido? El caso es que no alcanza a llegar. Pero tú y yo, si estamos aquí, entonces tú y yo nos vamos a acompañar y vamos a platicar de este tema. Este tema que es gastos que sí se comparten en pareja. ¿Cuáles son los gastos que se comparten en pareja? Oye, es que esta onda, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado los años? Ah, no, esa es otra canción, ¿verdad? Este, que hoy por hoy hay parejas a las que les resulta complicado ponerse de acuerdo en qué va a pagar quién, hasta dónde. Vamos michas y michas y luego me dicen, oye, pero es que eso es como ser roommate. Bueno, dentro de cierta parte, pues sí, ¿no? Es como, a ver, eso, pues no es como mucho una relación de pareja tradicional o de la que siempre se hablaba, ¿no? Y se veía, pero ¿será? ¿Será que sí tiene que ser esto o no? A lo mejor no. Hay diferentes formas. ¿Qué tal si platicamos y, este, filosofiamos hoy de esto? Gastos que se deben compartir en pareja. Es muy sencillo, muy sencillo. Sencillito, usted nada más márqueme al 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000. Que claro, no lo olvides, también tiene nuestro WhatsApp, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 69, 69. Ese es nuestro WhatsApp, ahí también puedes comunicarte con nosotros. Y, bueno, ya lo dijimos, también en el 6, 82, 34, 50, 6, 19, 6, 88, 2,000. Y hoy, como todos los días, pues, bueno, hoy nos toca iniciar con esto que es el tip para decirte diferentes cosas que te sirvan para sumarlo a tu vida erótica. Y eso, mira qué padre, ya están llegando los comentarios en el WhatsApp y están llegando comentarios de hombres. Quiero que hombres y mujeres nos escriban y nos digan cuáles son los gastos que se tienen que compartir en pareja. ¿Quién paga qué? Esa es la pregunta de hoy. Mientras tanto, yo te voy a decir el juguete de la semana. ¡Ey! ¡Ya volvió nuestra canción! ¡Uh! Tanto tiempo sin oírla. Bueno. Bueno. Hoy, hoy es el juguete de la semana. Y hoy queremos proponerte que juegues con piña en almíbar. Aprovechando que acaban de pasar, ¿no? Estas festividades de Día de Gracias, que ya se están preparando las alacenas para la cocina de Navidad y de Año Nuevo. Pues, bueno, yo estoy segura, ¿no? Que en tu casa debe de haber, por allí, por allí, una lata de piña en almíbar. Pues, hoy te invitamos, porque, ¿qué crees? Le vamos a dar un uso sexy. Bueno. ¿Cómo es que puedes hacer esto? Es muy sencillo. Agarra, toma dos pedazos y ponlos sobre los pezones de tu pareja. Empieza a comer de ellos y recuerda que, bueno, la lata tiene mucho más que tan solo dos rodajas. Y, además, puedes ponerlas en otros lugares. Sí, claro, seguramente, seguro es que pensaste que podría funcionar muy bien en el pene. Claro que sí. Ese puede ser en alguno de los lugares. En los dedos, ¿no? Bueno, hay tantas personas que disfrutan la sensación de, en sus dedos, de ser lamidos o chupados. Ay, hay tanto que puedes hacer con la rodaja, recorrer el cuerpo, ir estimulando. Te invitamos a que uses la creatividad y que juegues con una piña en almíbar. ¿Lo has hecho? Cuéntanos tu experiencia. Platicando acerca del tema, ¿qué te crees? Solo el 24% de los millennials tienen conocimientos básicos de finanzas personales. El 73%, el 76% restante son analfabetas financieros. ¡Levanten la mano los que somos analfabetas financieros! ¡Yo! La verdad es que, con esto de que como yo también soy milenial, ¿no? Entonces, claro que eso sí tengo de los milenials. No, no es cierto, yo soy senial. Pero, este, pues sí, 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 habemos muchas personas que no sabemos controlar nuestras finanzas o que no las entendemos. Y, que si bebimos bajo el modelo tradicional, bueno, entonces implica que el hombre paga. Esto, esto probablemente se convierta en una guerra de sexos. ¿Pagan los hombres sí o no? ¿O se comparten los gastos? ¿Cómo vives tu relación de pareja? Y algo que me gustaría que agregaras a tu comentario es, ¿cuántos años tienes? Porque vas a ver, vas a ver que está seguro que no es lo mismo. No es lo mismo, tiene que ver con la edad. Al menos es lo que yo he observado. Confírmame o descártame esta hipótesis. Y para eso te pido que me mandes un mensaje. A nuestro WhatsApp, 664. 1, 2, 3, 6. Ya nos llegó uno, ¿quieres saber qué dice? Regresamos. A ver, no puedo entrar al Facebook, me ocurrió. ¿Alces los comentarios? ¿Seguís un comentario? Ah, super bien. ¡Hola, Facebook! Miren mi licuado. Bueno, le puse casi un reporte bien. A ver, ah. Necesito entrar a Facebook. Hoy estamos hablando de la conformación de un frente amplio con todas las fuerzas de oposición y sobre todo por los ciudadanos. ¿Saben qué? Tengo un dolor de cabeza, entonces así de bobos de qué? De gripa. Vamos a construir una alternativa para los mexicanos. Nuestro objetivo es cambiar el rumbo de nuestro país. No, es que no se me ocurrió cambiar la contraseña, entonces hay que volver a entrar a todos. En Soriana cosechamos con el corazón las mejores frutas y verduras. Piña, gota de miel, banderina o tangerina a 8.80 cada kilo. Manzana Red Delicious importada de Washington a 19.80 el kilo. Frescura y sabor. El Soriana Super. A 13 de diciembre. Unidad limitada por cliente. Consulta y restricciones. Hola Periscope. Hola Periscope. Arte, alimentación, financieros personales, turistas, gastronomía y... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué le toca hacer ahora al vivo, eh? Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Sepensa de A.M. Ah, también puede... Amigas, ¿ya se prepararon para las próximas fiestas? Este diciembre... Ya lo hice. ...en Cintura Med Spa. Aprovecha las promociones del mes y disfruta los mejores tratamientos y paquetes diseñados para ti. Limpieza profunda, depilación láser, plasma rico en plaquetas, masajes y más. Agenda hoy mismo al 972-9093. Ahí está Walter. Hola amiga, ya te preparaste para... 12 con 18 minutos. Muchísimas gracias por continuar en esta tu cintura y por supuesto en este tu espacio íntimamente con Roberta. Y en estos momentos nos vamos a la información más actualizada para ti que cruzas la frontera San Isidro. 25 puertas están disponibles, 55 automóviles del lado izquierdo, 380, ready lane. Todo lo que quiero eres tú. Otaño, 11 puertas, 35 automóviles en carriles regulares, 400 ready lane, despejado en centro y despejado cruce peatonal. 25 centígrados al momento, la temperatura en nuestra gran región, Tijuana, San Diego. Continuamos. Buscas placer, íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Yo siento preocupación de que se me hayan salido los mocos al aire. Mi alergia está. Hola César, ¿cómo estás? Y platicando de quién, qué onda, quién paga, qué pagan, hasta dónde pagan, cómo lo pagan. Llévele, llévele, ah no, ¿verdad? ¿Qué, quién paga? O sea, esta historia que hoy por hoy está tomando cada vez más, pues, auge, ¿no? Confusión, siendo un tema de dificultad entre las parejas, porque de verdad es que antes esto no, pues, no era como una situación que tuviéramos que platicar, negociar. Era, pues, ya no, listo. O sea, tú eras el hombre, tú pagas, ¿no? Hoy por hoy, los tiempos han cambiado, las mujeres ya trabajan más, ¿no? Y, pues, incluso hay momentos en que las mujeres llegan a ganar más de lo que ganan los hombres. Me refiero económicamente, ¿no? Porque, bueno, sí, o sea, perciben económicamente un salario más alto que el de los hombres. Y aquí es donde luego empiezan las situaciones, ¿no? A ver, bueno, pues, entonces, el dinero se pone en común. Total, a fin de cuentas, es un proyecto en común, ¿no? Lo que queremos es, pues, tener una relación de pareja saludable. Entonces, si a mí me llegan cinco pesos y a ti te llegan seis, pues, tenemos once. ¿Y qué vamos a hacer con esos once pesos? Pero resulta que luego hay personas que dicen, no, ¿sabes? O sea, es que mis necesidades personales, entre ellas también precisamente culturalmente somos una sociedad de la cual todavía, o bueno, frecuentemente se estila que nos hagamos responsables de nuestros padres, ¿no? O bueno, algunas personas, y, este, y bueno, de repente entonces aquí también tiene que salir dinero, pero resulta que sí le damos a tu papá, pero no le damos a mi familia, pero entonces tú nos estás jalando más dinero. Entonces, tú gastas en electrónicas y en gadgets, estos son cosas que yo he visto en el consultorio, y, este, y yo mi dinero me lo gasto comprándole cosas a los niños, y entonces yo siento que esto no está equilibrado. Yo extrañaría, ¿no? Hay mujeres que también dicen, es que, ¿sabes qué? Para mí, como el concepto de ser hombre, un hombre tendría que pagarte, un hombre tendría que, para mí el que un hombre pague me implica sentirme protegida. Y entonces el hombre que, que no les paga, no les está dando esa sensación a ellas. ¿Cómo y dónde? Platícame, yo por lo pronto te voy a decir lo que respondieron en Facebook. La pregunta fue, ¿qué gastos sí se deberían compartir con la pareja? Alejandra Gutiérrez dice, todos, cuando los dos trabajan, en el caso donde sólo él trabaja, creo que entre más se eviten gastos superfluos, mejor se da la relación que en este, que en este caso es mi caso, valga la redundancia. Sí, fue muchos casos. Pero a ver, este, aquí viene, yo voy a platicar de lo que se me ocurre pensar ante cada comentario que ustedes digan. Por supuesto, ya lo saben que siempre es en profundo respeto y no es con una situación de minimizar o ver quién tiene la razón, ¿no? Es solamente aportar cosas que, que yo he visto que suceden en el consultorio. En caso de este, ¿no? Ok, se comparte, él paga todo y evitar gastos superfluos. Y entonces, por ejemplo, muchas veces lo que las personas consideran gastos superfluos es el tinte de cabello, ¿no? Ya no voy a hacer ningún comentario al respecto por el momento. Las uñas, ¿no? Este, el pedicure y tal, ok. Bueno, comprarse más zapatos, comprarse más bolsas, comprarse más cosas, ok. Resulta que lo vamos dejando de hacer, claro, el maquillaje, los naviales, ok. Resulta que lo vamos dejando de hacer, ¿no? O sea, es como porque no tenemos que cuidar el dinero y chalala. Y al paso del tiempo, es una de las situaciones que más extraña dentro de la relación de pareja, porque entonces el reclamo es, es que te dejaste, ¿no? O sea, es que ya no te arreglas. Y entonces cuando yo estoy en la oficina, a mí me llama la atención la chava que ya sabes, llega súper planchada, acá con el súper maquillaje, las uñas, el pedicure, la contorneada y todo el asunto, ¿no? Entonces, ¿dónde está el límite? ¿Qué es lo superfluo y qué es lo necesario? De verdad, o sea, esta es una pregunta bien sincera, ¿no? Yo te voy a decir, estoy segura que a muchos les parece súperfluo, pero para mí el tinta de cabello es una necesidad básica, ¿no? Porque a mí me encanta traer el cabello de color. Entonces, ¿qué es y cómo se divide esta situación? Por supuesto, también me queda claro que cuando estás en una relación de pareja y hay un proyecto en común, hay cosas personales que se tienen que dejar de lado. Claro, claro, me queda totalmente claro. El tema es cómo lograr que las cosas personales que se dejan de lado sean en ambos sentidos, porque muchas veces la queja es esa, ¿no? Hay mujeres que dicen, a ver, a mí me da íntegro el dinero, pero también hay quienes se quejan porque dicen, pues, qué padre, ¿no? O sea, él cumple con darme el dinero y resulta que si alcanza o no alcanza, la que tiene la bronca soy yo y la que se está jalando el cabello porque alcanza soy yo. Porque a fin de cuentas, él de todas maneras, yo le tengo que dar para su chuchulucos, para su salida, para tal cosa, ¿no? Y entonces la que vive en estrés y todo soy yo. Y total, como él ya cumplió con darme el dinero, pues él dice, pues bueno, es tu problema, ¿no? Arréglatelas como puedas. Entonces, Rudy nos dice, todos, absolutamente el compartir todo, material y emocional. Es una base sólida para una pareja que comparte la vida. Totalmente de acuerdo contigo, que habría que compartir lo emocional. La pregunta aquí es, ¿qué si yo fui criada tradicionalmente, donde para mí implica que el hombre, una parte de la protección tiene que ver con la paga, ¿no? Este, dice, yo no trabajo, pero igual yo vivo con estrés y él muy tranquilo. Exacto, exacto. O sea, es como, a ver, yo también te diría. Entonces, también comparten el estrés. También se sientan a decir, a ver, tenemos cinco pesos, son dos para la renta, uno para el agua, otro para la colegiatura de los niños. Y los dos se jalan el cabello para ver cómo le van a hacer, ¿no? Bueno, el caso está en que en ninguna situación estamos contentos. Pues, ¿qué te diré? Yo creo que cada pareja se va como creando su propia dinámica, ¿no? Que les vaya funcionando mejor. Hoy queremos platicar de qué es lo que ustedes hacen y por qué les funciona. Entonces, hoy te puedo decir, ninguna respuesta es la correcta, ninguna respuesta está incorrecta. Hoy solo estamos platicando. ¿Qué onda? ¿Cómo le haces tú con los gastos? ¿Qué es lo que esperas de los gastos? Porque en una de esas, por eso vemos tantas solteras. Lloremos, lloremos. No, mejor leamos lo que dice Enrique Vázquez. Todos los gastos en general, si quieren igualdad, que así sea. Mira, ajá, ajá, Enrique, y tú también te vas a poner a cambiar a los pañales a los niños, y tú te vas a poner a darle leche a los niños, y tú te vas a levantar en la madrugada a darle las teteras, porque esa es otra queja que también dicen. O sea, a ver, compartimos el gasto, resulta que los dos trabajamos, pero a la hora que se trata de bañar a los niños, de darle las mamilas, de prepararle la lonchera, de preparar la comida, de lavar la ropa y de planchar, esa sí es una chamba que me toca a mí. Y mientras yo estoy haciendo esa chamba, él está viendo el fútbol, ¿no? Entonces, habría que también decir esto, porque suena bien romántico, ¿no? Todos los gastos en general, si quieren igualdad, que así sea, que fue lo que dijo Enrique. Exacto. Y entonces igualdad implica todas esas prácticas o todas esas situaciones que también les toca a otros, ¿no? Will nos dice lo que se logren con acuerdos. Y entonces, este caso de los acuerdos, ¿cuándo los tendríamos que tomar? A ver, ¿cuándo tomaste los acuerdos de cómo se va a manejar el dinero en tu relación de pareja? Neta, ¿te pusiste a hablarlo antes? ¿Lo dijiste? ¿Lo platicaste? ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de que el dinero era un tema en tu relación de pareja? De verdad, es como, yo te puedo platicar una situación donde, pues obvio, tú vienes con una idea de lo que se supone que tendrían que ser los gastos, hasta que de repente era como, ah, vamos a ir de viaje, ¿no? Y a la hora del vamos a ir de viaje, pues es así como, ah, no, es que hay que pagar la mitad de la noche de hotel, ¿no? Cada quien. Y por un lado dices tú, a ver, ¿cómo? Si la noche de hotel se paga una sola vez, independientemente de si vas solo o vas acompañado, ¿no? ¿Cuál es la situación de tener que también dividir eso? Entonces, ¿cuándo te diste cuenta que cómo iban a manejar los gastos en tu relación de pareja? Mándanos un WhatsApp, 664-123-6969. Están muy cachaditos, muy cachaditos. Por acá nos dice Antonio, todos los gastos, ¿no? Antonio dice eso. ¿Qué dices tú? Quiero que me escribas, me mandes tu comentario, 682-34-5619-6882000. Pero sobre todo, no olvides escribirnos al 664-123-6969. Dice, pero es mucho estrés, pero prefiero el estrés a pelear con mi marido por dinero. A ver, tú misma nos decías que era porque te daba el dinero y tú tenías que administrarlo, ¿no? Entonces, ¿que eso es mucho estrés? Pues es que claro, o sea, sobre todo porque no siempre es lo mismo, ¿no? Habrá que la temporada donde los niños entran a la escuela y hay que comprar uniformes. La temporada, por ejemplo, ahorita navideña, ¿no? O sea, que es un rollo de... Es que la temporada navideña, ¡qué carísima es! Mira, tienes que comprar los arreglos, ¿no? Para la casa. Para empezar, tienes que tener espíritu navideño. Para continuar, tienes que ir de posaditas y dar regalitos a no sé quién porque no sé qué durante el año te dijo, te dijo, te hizo, ¿no? Los intercambios que ya platicamos de eso. Luego, ¿no? O sea, los regalos de los niños. Ya sabes que no puedo implicar más por si ningún niño me está escuchando en estos momentos. Oye, pero es que es un chorro. Más aparte de los regalos que no te puedes evitar, ¿no? Ya sabes, los de la suegra, los del cuñado, la cuñada. Entonces, bueno, ah, exacto, eso nos dice. Claro, y él quiere que yo haga milagros con dinero. Es que ese es el punto. Y a ver, esta es una de las 3,000 cosas donde en las relaciones de pareja los dos tienen la razón. Digo, pues a fin de cuentas él te está dando todo lo que le llegue. Es como, no hay más que pueda hacer. No hay más que pueda hacer, ¿no? Ya te lo dio todo. Claro, la parte de la mujer es como, tampoco hay más que pueda hacer. O sea, si me da 5 pesos y lo distribuyo, no se puede hacer más. Y entonces vienen estas, ¿no? O sea, la Navidad, las vacaciones, la entrada de los niños a la escuela. Todos esos momentos que de verdad nos generan mucho más derrama económica. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué gastos si se tienen que compartir en pareja? Esa es la pregunta. Quiero saber tu experiencia. 6, 6, 6, 4, 1, 2, 3, 6, 9, 6, 9, 6, 9. Ya volvemos. Comprenderán que el día de hoy me están acosando esto. Llama al 682-34-50. Si hay alguien conectado, porque no veo y no sé si, no sé si la internet esté bien. ¿Sería usted tan amable en mandarme un monito, una carita o algo así? ¿Cómo vas a ver que la conexión está activa? California, RCN 1470. ¡Yu-hu! Una estación de Grupo Uniradio. ¡Yu-hu, yu-hu! ¡Yay! ¡Gracias! ¡Qué amable! ¡Gracias! Contamos con servicio de retrato familiar y fotografía publicitaria. No dejes en tu memoria esos momentos. Captúralos con nosotros. Agenda tu cita al 664-225-0400 o en nuestro Facebook Garage Photo Studio. Tú también puedes ganarte una tele de 40 pulgadas ahorita. Aprovecha nuestras ofertas semanales. ¡Gracias, gracias! ¡129 pesos kilos! ¡Tengo poquitos! ¡Tengo poquitos! Puedes llevarte uno de los 4.000 premios al instante con la Navidad Calimax. Permiso 0, 2017-05-37-01, vigencia del 8 al 14 de diciembre. Más de 2.000 jóvenes participaron en la convocatoria de la Comisión de Juventud al Parlamento Juvenil 2017 con sus propuestas en video. 128 iniciativas fueron seleccionadas. Los finalistas discutirán y debatirán sus ideas, iniciativas y propuestas del 11 al 15 de diciembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura, la información del Gobierno. ¡Abierto! Tus datos personales. ¡Cerrado! Los presupuestos públicos. ¡Abierto! Lo que compartes con empresas. ¡Cerrado! Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las... ¡Abierto! Tienes que reciben recursos públicos. ¡Aberto! Tienes que ir a la derecha. Llámate el INAI 018-835-4324 o entra a la plataforma de transparencia.org.mx. Pregunta. Infórmate. Es tu derecho. INAI. ¡Yay! Ya logré que estuviera derecha. Continuamos con más aquí en tu espacio íntimamente con Roberta, por supuesto, a través de RCN 14. Ahorita voy a leer el tuyo al lado. Matío, que te escucha. Tenemos la información más actualizada en el cruce internacional San Isidro, 24 puertas. ¡Ay, François! Me encanta la idea. Me parece muy bien. Ready Lane, 20 de la Sentry, 120 cruce peatonal. Botallos de puertas, 55 automóviles y carriles regulares, 400. Ready Lane, despejado Sentry, despejado cruce peatonal. Temperatura al momento en nuestra región Tijuana-San Diego. Relativamente agradable la temperatura. Tenemos al momento 24 centígrados. ¡Ah, pero estás hasta Madrid! Buscas placer íntimamente con Roberta. Pues sí, pero estás hasta Madrid. No se puede tomar, no puedo tomar esa oferta porque está en Madrid. Tendría que llegar primero a Madrid. Sí, sí, también estamos en Instagram como sexo con Roberta. Aunque casi no estamos muy activos, mejor búsquenos en Facebook como sexo con Roberta. ¡Ah, ideal! Miren nada más, pues que aquí en Periscope ya me están diciendo que no compartirían gastos conmigo, que me pagarían y que me consentirían. Claro, el problema está en que está en Madrid, ¿no? Pues bueno, tan fácil como llegar a Madrid. Ahorita en la noche llego, ¿qué más da, verdad? Para una cenita. Oye, dice Arlaer, yo en este momento no trabajo. Cuando le pagan a mi esposo, nos ponemos a ver qué es lo que tenemos que pagar esta semana. ¿Cuánto va? ¡Ay, ay, ay! ¿Cuánto va para la parte de la comida? Y a ver a dónde podemos llevar a nuestra peque a pasear el domingo. Y luego adivina. Digo, y luego agrega. Bueno, sí trabajo en la casa y cuidando a mi hija. Oye, es que fíjate que ese es un tema. No, hombre, trabajar en la casa es un trabajazazazo. Dejate de eso. Lavar los trastes, ¿no? O sea, mantener una cocina limpia, sobre todo cuando hay personas que viven en la casa, es una locura porque mal terminas de lavar los trastes, de acomodar, y entonces ya hiciste la... te pones a hacer comida, luego lavan los trastes de la comida, pero en eso llegan las personas y comen, entonces, bueno, ah, no, no, bye. Bye. Hablemos de otra cosa. No, esa es una súper chamba que vuelva a esto, ¿no? O sea, es cuando los dos trabajan, esa chamba dice que se comparte, pero muchas se recargan en la mujer y luego es la mujer la que tiene. Y lo digo por lo siguiente, a ver, esto no es una onda feminista. Ustedes saben que yo cero feminista, cero feminista, porque mi sexo favorito es el hombre. Entonces, yo no soy feminista. Yo lo que nada más estoy diciendo es lo siguiente, dos puntos. Llegan a mi consultorio hartas, ¿no?, de que me dicen, a ver, es que tengo que trabajar, tengo que llegar a la casa y arreglar esto y todo, y después él me pide tener relaciones. Y a ustedes, hombres, pues, obviamente, desde la costumbre, desde la misma costumbre que tenemos las mujeres de esperar que ustedes paguen, ustedes tienen la costumbre de esperar que nosotros hagamos todas esas labores, y entonces, claro, el sexo de repente se complica porque obviamente vienen cansadas, ¿no? Nos mandan a decir por Periscope, yo soy enfermera y cuando trabajaba era menos cansado que ahora, que eso llama de casa, no descanso. Sí, totalmente de acuerdo, porque cuando tienes un trabajo en una empresa, en un lugar, pues tienes una hora de entrada y de salida, ¿no? Y después, cuando estás en casa, la realidad es que el trabajo no termina, ¿no? Y, muy frecuentemente, cuando estás trabajando, pues tienes el dinero para pagarle a alguien que se encargue de la limpieza de la casa, lo cual es divino, que es mucho más complicado hacerlos tú, ¿no? Vamos a ver los mensajes que nos han llegado a WhatsApp. Maribel nos dice, hola, Roberta, ellos pagan. Cuando no vivimos juntos, ellos pagan. No vivimos juntos, pero cuando salimos, él paga. O sea, dice que es parte de ser hombre. Tengo 47 y él 45. Claro, nena, porque él tiene 45. Entonces, él, pues todavía tiene esta construcción y esta idea de que los hombres tendrían que pagar, ¿no? Por eso, mi agenda está abierta a los hombres de 40 en adelante, por favor. No, pero es en serio. O sea, esta todavía es una filosofía de los que fuimos criados, este, a la, no voy a decir a la vieja escuela, por supuesto que no voy a decir a la escuela anterior, ¿no? Con el plan de estudios anterior. O sea, los que ya llegaron a este, a este nuevo plan de estudios, pues como que, como que ya no les tocó esa materia, ¿no? D.C. dice, hola Roberta, una pregunta. ¿Será muy excitante para la mujer penetrar a un hombre? ¿La hace llegar a un orgasmo más grande y más placentero? ¿Qué opinas? Gracias. Pues yo creo que depende con qué, con qué se llama strap-on. La traducción en español sería, ay, no me acuerdo. Digo, no la tengo clara, no sé cómo se diga en español, ¿no? Pero hay algunos que en vez de pegarse en un cinturón, tienen la facilidad de que hace la penetración vaginal y entonces queda el pene por fuera y mientras se están penetrando al hombre también se están estimulando ellas. Entonces ahí me parece que pues sí sería más intenso, ¿no? Fíjate que mucho de esto tiene que ver con la cuestión emocional, ¿no? La mental, el trip de entonces ahora yo te estoy dominando. El trip de entonces yo te hago lo que tú me hacías o yo tengo el control. Entonces a lo mejor esto, que es una cuestión emocional. Recuerda que el cerebro es el órgano homosexual más importante. Entonces si estás estimulando el cerebro con esta fantasía y con esta sensación, claro que puede ser muy intensa la sensación, ¿no? Sin embargo, como siempre les he dicho, no solamente en la sexualidad, sino casi que creo que en todo lo que tiene que ver con los seres humanos no podemos generalizar, ¿no? Nos dicen por acá, las hipotecas deberían de ser a medias. ¿Y luego quién se queda en la casa? Porque luego se divorcian. A ver, ¿sabes tú que la tasa de divorcio ya está más allá del 50%? Creo que ya andamos como en el 60%. ¿Qué hubo el porcentaje de divorcios? Entonces ese es otro tema que dicen luego. A ver, compramos, estamos súper enamorados y vamos a comprar una casa, compramos un terreno, nos amamos. Y cuando se termina, la sensación es como, a ver, pero yo lo estuve pagando y ahora te lo vas a quedar tú, ¿no? Esa es una situación interesante. El otro día me decían en mi consultorio a alguien, es que no sé si casarme por separación de bienes o por bienes vancomunados. Cuando ella ya tiene una casa, ya tiene algunos bienes, ¿no? A su nombre. Pero le pesa mucho lo que van a decir las personas, lo mal que se va a ver por pedir separación de bienes. A ver, ¿cuántas son las posibilidades de un divorcio? ¿Cuántas son las posibilidades de que porque tú pidas separación de bienes previos, de todas maneras, cumplas o no cumplas con la separación o con el manejo económico durante la relación de pareja? Creo que esto sería interesante que nosotros tuviéramos presente que no es una señal de desconfianza ni de poco compromiso ante la relación. Es simplemente mantener las cosas claras. Y si yo tengo esta casa porque yo la hice antes de casarme contigo, porque a mí me la heredaron antes de casarme contigo, ¿por qué tendría que entonces entrar en la separación o, sí, pues como un bien patrimonial en la separación, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y se acuerdan, aparte ya lo hemos comentado con nuestra notaria que nos dice que la recomendación es separación de bienes al momento de casarse, ¿no? Ella ya nos lo ha comentado. Dicen, en España el hombre corre con los gastos, inclusive hasta cuando se separan. ¿Qué, qué declaro es judicial? A ver, fíjate. No, entonces se me hace que sí aceptamos la invitación de este español que nos está escribiendo por Periscope. Oye, vamos a ver qué es lo que dice por acá en WhatsApp. Ay, nos dice Venus. Yo creo que independientemente de lo que cada quien gane, se debe depositar los dos sueldos en una misma cuenta. Tan superfluo es mi tinte de cabello como el de él. ¡Mi vida! Bueno, es que, sí, ya, el tuyo también se lo ha de pintar, ¿no? Tan importante mi salida con mis amigas como sus carísimos lentes de cámara que es su hobby. ¡Claro! Hay que ser tolerantes. Lo que es estresante es estar pensando a la mitad, tener que dividir el dinero para todo. El hombre te controla con el dinero cuando no trabajas por un sueldo, pero cuando aportas económicamente la cosa cambia o nosotros hacemos que cambie. Fíjate que me encantaron los ejemplos que tuviste, Venus, porque de verdad es cierto, es cierto, sí, sí, sí. No, y deja tú ahora que antes los hombres se cortaban el cabello en un taniche de la esquina que les costaba 50 pesos el corte de cabello y ahora ya van a las barberías donde les ponen espuma y les ponen vapor y les hacen facial y chalala, chalala, y todas maneras ya les vienen cobrando lo mismo más caro de lo que ahora nos cobran a las mujeres. Y bueno, pues está chido. Claro que también lo merecen. O sea, claro que también es padre que tengan su facialito, que tengan su pedicure y todo, pero entonces es parte de lo que cada quien nos gusta. Lo seguro es que todas las personas que no entendemos de fotografía, el comprar un lente que dices tú, a ver, pero ¿cómo? Pues que no hacen lo mismo casi que la anterior, pero para ellos les hace sentido y habrá quien le haga sentido un lente, habrá quien le haga sentido una pieza más de un carro, ¿no? Un par de zapatos más, una camisa más, ¿no? ¿Qué sé yo? Y esa es la parte. O sea, es como no podemos renunciar a esos gustos porque entonces al estar renunciando a esos gustos estamos empezando a generarnos disconfort que muchas veces terminamos malinterpretando y acusando a la otra persona por ese disconfort cuando hemos sido nosotros mismos lo que hacemos ese tipo de renuncias, ¿no? Por muchas veces por no discutir, muchas veces por pensar que sería lo correcto, pero no. No, recordemos que cuando dejamos la individualidad para fundirnos como pareja estamos invitando a que el fin llegue antes. Tal cual, necesitamos seguirnos manteniendo en la individualidad y esto no es algo sencillo, definitivo que no es algo sencillo. Por muy claro que lo puedas tener, lograrlo cuesta trabajo y te lo digo porque de verdad es como no es algo que solamente con tenerlo presente sea suficiente. A ver, había otra cosa que quería recuperar de lo que había dicho Venus. Ah, el control con el dinero. Sí, no, claro, claro, claro. Pero mira, es que esta es la situación de todo tipo de dependencia. O sea, hay veces que dependemos económicamente de los hombres, a veces dependemos emocionalmente, a veces dependemos de, lamentablemente, hasta de movimiento. O sea, a mí me impresiona muchísimo las mujeres que de repente me llaman para hacer consulta y me dicen, oye, tal cosa, ¿no? Y yo les digo, bueno, ahorita que no tengo asistente, ¡ay, por cierto, tengo que decirles algo de la consulta! Pero déjenles platico este último chisme, ¿no? Entonces ahora yo contesto el teléfono de repente y que me dice, oye, es que no me lo puedo dar más tarde, es que mi esposo me va a llevar. Y yo, ¿qué? ¿qué? ¿no? O sea, esa situación donde te incapacitas tan gruesamente es como si mi esposo no me va a llevar y no entra a la consulta el esposo. Es como el esposo es que le lleve y tu neta. O sea, en el 2017, cuando hay Uber, cuando hay carro, hay camión, hay taxi, todo esto. O sea, esa onda de la dependencia, sí la hacen los hombres, pero también lo hacemos las mujeres. También a nosotras nos gusta ponernos en ese lugar y no cambiarnos de ahí, ¿no? Oigan, tengo algo muy interesante que decirles. De verdad, es muy interesante sobre la consulta, pero aquí el señor Walter ya me está haciendo señas. Entonces, antes de que su seña cambie, pues yo mejor lo obedezco, ¿verdad? Así como uno depende de los hombres, hay que aprender a hacer su misa. Entonces, yo voy a depender de él para que me diga en qué momento yo puedo volver a hablar con ustedes. Gracias. Regresamos. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Yo soy bien sumisa. Hasta aquí soy sumisa. ...con Cuberta Medina. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Porque amas la buena vibra, te esperamos en las señales de las mañanas por la señal de Amas. Diviértete, infórmate y disfruta con la mejor actitud. Disculpen, pero... ...senola seca de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Amas. Canal 21.2. Gracias, Pepe. Gracias por decir que yo luzco hermosa. En Soriana... Pepe, ya cae la Facebook. ...las mejores frutas y verduras. A ver, en España. ...cilantro o espinaca a $4.90 cada uno. Además, lleva plátano chiapas a solo $9.90 el kilo. Frescura y sabor en Soriana Super. Al 13 de diciembre, unidades limitadas por cliente. Consulta restricciones. Ya voy, ya voy, ya voy. ...y mujeres. Estoy en el momento de merecer. No, 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 no. Sí, todos están en temporada de merecer. Porque gracias al esfuerzo de todo un año, mereces tu aguinaldo. ¿Merecer qué? Tu aguinaldo. El cual deberás recibir antes del 20 de diciembre. No importa el nivel que tengas. El aguinaldo es tu derecho. Si tienes dudas del... ¡No! A mí nadie me va a dar aguinaldo. ¿A quién le reclamó el aguinaldo? ...911-7877. Ya sé. ...quita www.gob.mx... ¡No, no se rían! Esto no es chistoso. No es chistoso. Ah, no lo puedo decir al aire porque se va a generar un conflicto, pero a lo mejor podría pedir un peso a cada radioescucha. ¡Ja, ja, ja, ja! No, no tengo aguinaldo. Nadie me va a dar aguinaldo. Y eso no es chistoso. Ni tampoco tengo posada. No, no. Amé el chiste que pusiste en Facebook. Lo amé. ¿Buscas placer? Íntimamente con Roberta. Llama al 682-3450 y de San Diego, 619-882000. Ajá, de esas tú, yo no amo como los servidores públicos, aunque sea como... como en la panquilada, aunque sea que merenda, así como así. Ya regresamos. Y bueno, nos dicen por acá, por Facebook, siempre cásense por separación de bienes. Mejor preocúpense por hacer testamento. También nos dice, yo trabajé hasta los 37 años, me casé y mi esposo se hace cargo de todo. Tengo 40 y él 57. Yo lo que comparto con él es cuidar y administrar bien el dinero y así lo ayudo y él feliz. Y sí, el trabajo de casa es durísimo. No crean que no, pero al hacer comida diario, etc., de alguna manera estás compartiendo y cuidando los ingresos. Fíjate que sí. Claro, o sea, es que esa es otra parte importante, ¿no? O sea, el llevar una casa, por supuesto, que implica, implica administración, implica el ver cómo se va a maximizar los recursos para poder llevar una buena calidad de vida a ambos, ¿no? Y de cosas a veces súper sencillas, como si compras tal jabón o qué tanta comida estás tirando del refrigerador, porque esa es otra típica, ¿no? Que terminamos tirando mucha comida. Que si se pagan los servicios antes de que te los corten y así no pagas reconexión. ¿Qué sé yo? Hay tantísimas cosas en las que verdaderamente sean, ¿no? Pero bueno, también justo estamos en la chorcha de, justo por este anuncio que sale ahorita del aguinaldo, ¿no? De que, pues, todas las personas que estamos en esa situación, no, yo no estoy, este, exactamente en la situación de ser ama de casa. Pero todas las personas que no tenemos estos jefes ni nada, es como nosotros no tenemos aguinaldo, ¿no? No hay aguinaldo, no hay este tipo de, de, el reparto de utilidades que llega en, ¿qué es? Marzo o abril. Y esto me llama la atención con este comentario que llega por acá que dice, todo el dinero, un fondo común para hacer todos los pagos y cuando cae algo extra, se analiza en qué se gastará o si lo vamos a ahorrar. Es que esa es otra situación. No nada más hay gastos eventuales, sino también puede haber ingresos eventuales. Solo que, yo creo que todos los mexicanos estamos esperando desesperadamente el aguinaldo o los que sí lo van a recibir para pagar ese, ya sabes, es como muchísimas veces tienes tantas deudas durante el año que dices tú, en cuanto llegue el aguinaldo voy a poner esto aquí, voy a poner esto aquí, voy a poner esto aquí y a veces es que ni siquiera lo alcanzas a saborear porque ya lo tienes tan, tan, tan dividido y establecido que bueno, se convierte en lo complicado, ¿no? Oigan, aprovechando que estamos hablando de los dineros, déjenles platico algo. Ustedes saben, todavía tengo muchos mensajes que leer, pero síganme escribiendo mientras yo les voy a platicar esto. Ustedes saben que estoy estudiando y en el programa en el que estoy en estos momentos yendo a la ciudad de Guadalajara nos han pedido revisión de casos. Esto es llevar un caso para que tus maestros te lo revisen, ¿no? yo quisiera llevarlo todavía a un nivel más, más adelante que sería documentar el caso, o sea, grabarlo, ¿no? Quiero poder grabar este caso. Entonces, para que alguien o alguienes se presten a esta situación bajo el conocimiento que solo será utilizado durante mis clases, el video, que ni siquiera creo que se ocupen, es nada más una cuestión personal. Entonces, voy a ofrecer tres espacios de beca. A uno, a una mujer, uno a un hombre y otro a una pareja. Lo que necesito es que sean personas que estén padeciendo algún problema en el área de la sexualidad. Una mujer, un hombre y una pareja. Y entonces, lo que necesito es que me mandes tu caso, ¿no? Este, alguna de nuestras redes sociales para saber qué cumples con lo que se busca solucionar, qué cosas estoy buscando. Bueno, estoy buscando hombres con eyaculación precoz, con disfunción eréctil, con este, yo creo que es como lo más común, con eyaculación retardada, que no puedan eyacular, ¿no? Es menos común, pero bueno, puede suceder. Estoy buscando mujeres con, este, que no puedan tener orgasmos, que les duela, que no hayan podido ser penetradas y estoy buscando parejas que tengan algunos de estos problemas, pero que quieran acudir a terapelos. Entonces, voy a dar una beca del 50% de las consultas y tienen que comprometerse a asistir, pues yo creo que, me están pidiendo cinco, yo creo que diez consultas, ¿no? Entonces, si tú quieres participar de estos tres espacios, que verdaderamente, pues es una oportunidad económicamente, ya que estamos hablando de dinero, pues escríbenos, ya sea a través desde nuestro WhatsApp 664123-6969, o en nuestra página de Facebook, platícame cuál es tu situación, para, este, y les digo platíquenme más o menos, porque bueno, yo me tengo que asegurar que si tienen alguno de esto que lo conocemos como disfunción sexual, para poder empezar a hacer todo este procedimiento, como esta nueva escuela me lo está pidiendo. Entonces, ya lo sabes, si tú quieres participar de esta oportunidad, 664123-6969, o a través de Facebook. Entonces, seguimos leyendo esto, dice, hola Roberta, soy Luna, tengo 64 y mi amor 42, no vivimos juntos, ya me invitó a compartir apartamento pagando los gastos por igual, me gusta la invitación, estoy de acuerdo a compartir gastos, él me trata con amor, me regala todo lo que puede, ropa, zapatos y paseos, me hace muy feliz. Si la persona te trata bien y te cuida, vale la pena compartir gastos. Si yo tuviera dinero, yo pagaría todo. Sola somos amigos, él es muy limpio y sabe cocinar, su casa la tiene muy limpia cuando lo visito, él cocina. Hay una situación interesante, yo creo que bien vale la pena en momentos de la vida tener caprichos, claro, o sea, hay quienes nuestro capricho es pintarnos el cabello, vuelvo a hacer mención, ¿verdad? Claro, hasta que te lo queman. Pintarte el cabello, ¿no? Comprarte joyería, comprarte zapatos, comprarte blosas, bueno, ¿por qué carajos? No puedes tener el capricho de pagarle todo a alguien, o sea, si alguien te gusta su compañía, si alguien disfrutas, pero sabes tú que esto implica pagarle y lo quieres hacer, pues, ¿por qué no? Y aparte te voy a decir una cosa, no siempre es una cuestión que incluya sexo, no, hay veces que te gusta mucho charlar y tirar la chorcha con una chava, ¿no? Y sabes que no tiene lana y tú le dices, yo te invito al café, te lo digo porque lo hacemos nosotros las mujeres como amigas, o sea, oye, vamos a tal lugar, no, no tengo lana, no importa, yo te invito, entonces, pues es un capricho, ¿sabes? O sea, yo quiero ir de antro contigo, ¿no? Tú no tienes lana, pues yo te invito y tal, o sea, quiero ir a comer, es más, se me antoja ir a comer, que yo le he aplicado, ¿no? De repente dices, ay, se me antoja ir a comer lo que quieras, pero no quiero ir sola, ¿quién va conmigo? Y pagas, o sea, esa es otra situación, ¿no? No sé por qué luego satanizamos tanto la historia de que si las mujeres le pagan a los hombres menores o los hombres mayores le pagan a las mujeres, o sea, pues si se quieren comprar caprichitos y hay alguien más, pues ¿por qué no hacerlo, no? Digo, es totalmente independiente. Ah, ya nos están escribiendo, escríbanos si quieres saber más del caso, de la situación, escríbenos tu caso, ¿no? Y ponte en contacto con nosotros por Facebook o por WhatsApp. Ya nos están escribiendo eso, eso supongo que lo voy a leer personalmente, no lo voy a leer al aire. Y, este, nos dicen por acá, Eleonora, yo quiero aguinarlo, reparto utilidades, etcétera. Sí, yo también. Muchas gracias por habernos acompañado en este tema que verdaderamente, como les dije, bueno, es compartir entre todos cuáles nuestras opiniones. Fíjate que, sin embargo, sí quiero decirte que el aspecto del dinero tiene mucho que ver con cómo es que se lleva la relación de pareja, por lo cual es muy importante tener comunicación, tener un orden, ¿no? sentarnos a saber cuáles son los gastos que se tienen que hacer cada mes, cómo es que se van a hacer la situación y plantear metas. Recuerda que si no tenemos metas, no vamos a saber cómo es que vamos avanzando y esto es una situación muy importante como pareja. Tener metas en común es algo que nos hace la diferencia entre una relación de amistad y una relación de pareja. Y aunque el dinero es clave, no es lo más importante. Hay que ajustarnos a nuestro presupuesto, negociar los gastos particulares, por favor, evita mentir, evita dejar esas cosas o esas cuentitas por un lado que puedan generarte después un problema mayor y sobre todo fomentar la comunicación. Mañana platicaremos de la gente ¿está de acuerdo en las manifestaciones de afecto público a favor o en contra? ¡Mañana es un día de a favor o en contra! Nos escuchamos muy pronto. ¡Bye, Periscope! Bye, bye, bye. Muchas gracias, Eleonora. Por hoy termina íntimamente con Roberta Medina. ¡Gracias! Te esperamos mañana a mediodía.